Sobre la virtud de tu bandera, como un astero perón, Oh, hijo de la libre, en la tristeza, flotando bajo el sol, Y por la cruz de vera, en tu espada, lo juraste también. Y fue tu nombre, patria, estando a dar, y te soñé la bien, Que siempre te ayude, serenamente, y la patria, el honor, Y en la que no quebrasta la comente, no vete encima latino, Que siempre te ayude, serenamente, y la patria, el honor, Y en la que no quebrasta la comente, no vete encima latino. Sobre la virtud de tu bandera, como un astero perón, Oh, hijo de la libre, en la tristeza, flotando bajo el sol, ¡Lotando bajo el sol!